¿Quiere venir al programa? Bueno, pues eso no es problema. La ponemos en las gradas como hicimos con mi mujer y aquellas amigas suyas, hombre. No, 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 que quiere venir de personaje invitado. ¿De personaje? Sí. ¿Rosa tu mujer? Sí, hombre, como ha salido en televisión y la gente la conoce y tal, pues ha dicho que quiere venir al programa. ¿Y desde cuándo quiere venir al programa? Pues desde el principio. Sí, sí. En cuanto ve el programa, pues ya dice, quiere ir al programa. Y como al principio le podía decir, hombre, es que estamos empezando y sacar a la familia no quedaría bien, pero ahora... ¿Ahora qué? Pues ahora ha ido no sé dónde, que estamos terminando el programa y ya no tengo excusa, ya tengo que sacarla. ¿Pero por qué tanto interés en venir al Taríno, Taríno? Tampoco hay para tanto, ¿no? Yo qué sé, yo qué sé, pero en cuanto sale una mujer de invitado, ella dice, ¿qué tiene esta que no tenga yo? Y claro, yo no sé qué decir. ¿Y tú qué le contestan, a ver? Pues no sé, disimulo. Mira, voy pasando, pero yo creo que ya deberíamos sacarla. Yo creo que no puede ser, porque si viene tu mujer, después la mía que arrasa ahí también. Y en casa se va a conocer lo mismo que... No puede ser, hombre. Y si viene mi mujer, después querrá venir Yolanda. No, esto es distinto. No, creo que va a ser distinto. Es artista. La guerra la tengo en casa, yo también. No, no, no. Yo creo, ¿no podríamos hacer un esfuerzo y sacarla? No, hombre, no. Pero además, ¿qué vas a hacer? ¿Una entrevista como si no la conocieras? Claro. ¿Y cómo le vamos a hacer nosotros, no sé, bromas de doble sentido, preguntas picantes y eso? Estando tú delante, vamos. Sí, claro. No conviene, ¿verdad? Que venga. Yo creo que no. No, hombre, mira, ahora lo pasarás unos días mal, pero después se la irá pasando. Sí, sí, o sea, que no... ¿Te invitas cualquier excusa o le dices que a la dirección del programa, pues, no quiere? O incluso la dirección de televisión, que no lo creo conveniente. No quedaría bien. Que no puede ser. No, que no puede ser. Bueno, bueno. Va, vamos a dejarlo. Venga. ¿Quién viene hoy? ¿Cómo que quién viene hoy? ¿No quedamos que tú ibas a llamar a...? Yo, pero si me dijiste que te ibas toda la recepción y hablarías con él después, ahí... Pero si tú dices que se había suspendido... ¿Qué? Oye, ¿tu mujer está en casa? Supongo que sí. Ya. Oye, ¿y no crees que le gustaría venir al programa y eso? Pero yo creo que... Claro, Rosa estaría bien, ¿no? Yo creo que no nos conviene. ¿Cómo que no? Si serían programas fantásticos, hombre. Es fabuloso, un bombazo, amor. Rosa se enrolla bien y... Pero ¿cómo le voy a hacer una entrevista como si no la conociera y yo más picante? Ya sabremos nosotros, hombre. Nosotros haremos cosas picantes, por ejemplo, y tú te... Pocas picantes, pocas picantes. Y tú disimulas, tú. Te puedes enfadar un poco incluso y... Venga, va, va, que es tarde, va, vete a por ahí. Ya, venga. Bueno, 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 bueno. Muñeta. Sintonía. ¡Venga, va, que es tarde, va, que es tarde, va! ¡Venga, va, que es tarde, 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 va A punto de... Se ha puesto una cosa y ya está a punto Oye, seguro que ya no... No, oye Seguro ¿Verdad? Mira que... Perfecto Puede ser... Bueno, bueno, bueno ¿Saben quién está hoy con nosotros? ¿Saben quién nos acompaña? Pero... Perfecto Oye La he traído en la Rolote, está perfecta Que nos pierde, ¿eh? Tarera, tarera ¡Rosa María Sardán! ¡Rosa María Sardán! ¡Marifili! ¡Ay, qué gracia! ¡Para, para! ¡Ay, qué... ¡Marifili, hija! ¡Ay, qué gracia! ¿Y el tío Paco cómo está? ¿Has traído los niños? Deben estar grandes, señor, mi prima ¡Ay, qué gracia! ¡Ay! ¡Ay, voy a saludarla! ¿Verdad que es... ¡Ay, perdona! Reina, levántate Déjame pasar Déjame por aquí Así un momento ¡No, no, no! ¡Usted no se... ¡Ah! ¡Un momento! ¡No se mueva! Gracias ¡Marifili, voy! ¡Quiero darte un abrazo, reina! ¡Ay, nena! ¡Aparte, hijo! ¡Hombre! ¡Marifili! ¡Qué ilusión! ¡El tío Paco sí sabe que te he visto! Un beso por adelantado ¿Qué? ¿Marifili, dónde está? Que no te veo, hija ¿Se ha ido? ¿Se ha escondido? ¡Pero hola! No, a ti no te conozco de nada Es Marifili la que yo... Déjame pasar ¡Qué ilusión! ¿Y la tía Ufrasia? ¿Cómo está del reuma? ¡Ay, déjame que no sé! No la veo ahora ¡Nena! ¡Hola! ¡Ay, qué gracia! Déjame pasar ¡Uh! ¡Ay, hijo! Un poco de cuidado, ¿no? Que estoy un poco nerviosa por lo de... ¡Marifili, Marifili, cariño! ¡Abraza a tu prima! ¡Llevántese usted, por favor, que no es de la familia! ¡Reina mía, de mi alma! ¡Qué guapa es! ¡No lo es! ¡No lo es, pero es igual, igual, pero calcadita! ¡Ay, qué graciosa! ¡Mirenla, si es igual! ¿A qué es igual? ¡Ah! ¡Ay, lo siento! Bueno, dame un beso Porque de esto puede salir una larga amistad para siempre Cariño, aunque no seas Marifili, qué mona eres ¡Qué planchazo, reina! ¡Un momento, que estoy saludando a la familia! ¿Te puedo invitar a algo? ¿Sí? Sí, es que claro, bueno, por si me da un desmayito, cualquier cosa, siempre llevo algo de comerme, ¿comprendes? Porque estas cosas son horas, horas de esperar Son trabajos muy... ¿Ves bien, hija? ¡Qué monada! ¡Hala! Mira, te puedo invitar a unas aceitunitas, que eso siempre va bien Y un traguillo para los nervios, yo lo tomo para el corazón Es para el corazón ¿Cómo que? Es una medicina ¡Ay, qué risa me da cuando me la tomo! ¡Venga, cabrillo! ¡Bajala, bajala! ¡Mándala que se va! Ven, ayúdame, que la abrimos, reina mía Que tu prima... Ahora ya somos primas, ¿qué más da? Te va a dar unas olivicas a ti Abre, tú coge por aquí, que yo abro Dale fuerte, que si no, no sale ¡Ay, hermano! ¡Ahora sí! ¡Ay, con cuidado, que con ropa es buena es esto! ¡Hombre! ¡Sí! ¡Baja! ¡Uy! ¡Hola! ¡Allá voy! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias, querida! ¡Muchas gracias a todos! ¡Uy! 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 ¡Hombre, Rosa! ¡Qué alegría de tenerte en el programa! Sí, me lo imagino Estamos muy contentos, ¿verdad? Claro Oye, resulta muy cara de ver Sí, más cara os han resultado otras Y no digo nombres Pero bueno, a mí Digo yo, siendo tú una actriz con esta viscómica que tienes y todo eso Sí que la tengo En vuestra casa debe ser muy divertido, ¿no? En vuestra vida privada debéis pasaroslo muy bien, ¿verdad? Sí Sí, nos reímos muchísimo a todo el tiempo De la mañana a la noche Sí, sí Es que es muy gracioso Es tan gracioso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo es que solo mirarle ya no puedo Porque imagínate cuando llega a casa Cuando viene Cuando viene de trabajar de lo que me dices Digo, digo, hola, ¿cómo está? ¡Ja, ja, ja! Y yo le digo, pues mira que tú. ¡Ay, nos montamos! Dile lo que me preguntas. Le digo, ¿qué hay para hacer algo? Y yo le contesto. ¡Ay, que no podré! ¡Ay, que no podré! Le digo, patatas viudas. Yo también le digo, fíjate qué gracioso. Le digo, lentejas, si las tienes, las comes y no las... ¡Oye! Es que es muy gracioso. Le digo, te digo, ¿cómo va todo? ¡Ah, sí que no lo dices! Y yo un día le dije. Tu tía se ha roto el femur. Como era la suya. ¡Ay, nos divertimos muchísimo, ¿verdad? Todos los días riendo. Y todos los días no paramos. No paramos de ver. ¿Y chistes? ¿Chistes? ¿Os contáis? No, chistes no. No, nunca. No nos contamos chistes porque no tenemos vida interior y no. Hombre, a veces tenemos un poco. No, no tenemos. Sí, alguna vez, un poquito. ¿Pero cuándo? Ah, no sé. Quiero hacerte una pregunta. Vale. Tú eres una artista muy conocida. Sí que lo soy. No es porque esté delante, pero sí lo soy. ¿Cómo llevas esto de la popularidad? ¿Qué sientes cuando la gente te reconoce por la calle y te pide un autógrafo? ¿Pero por qué me preguntas esto si ya lo sabes? Bueno, yo ya lo sé, pero ellos no lo saben y tú tienes que contestar porque... Es que me parece estúpido que me preguntes una cosa que yo ya sé, que tú ya sabes. Pero es que representa que esto es una entrevista y a la gente le encantan estas chorradas a verlas y tal. ¿Pero por qué tengo que...? ¿Qué pregunta era? Lo de los autógrafos. Ah, sí, me encanta. Lo que más me gusta es cuando estoy comiendo en un restaurante que se me acerquen dos señoras con 14 niños y tenga que escribir en 14 servilletitas de papel para Antoñito con mucho cariño en el día de su onomástica. Esto es lo que más me realiza en este mundo. Es lo que más me realiza. Soy graciosa, ¿verdad? Es como se ríen por todo. Y digo yo que habiendo triunfado en un medio... Sí que he triunfado, no es porque esté delante, pero he triunfado. Que habiendo triunfado en un medio audiovisual... En un medio, no, en un entero he triunfado yo, ¿eh? ¿Cómo es la televisión? Ah, esto sí. Digo que debes ser una persona que cuida mucho tu imagen pública, ¿no? Bueno, la pública sí, la privada menos, porque ¿cómo no ve? ¿Cómo que no ve? No ve mucho. ¿Cómo que no ve? Claro, es que no importa, porque mira, un día me puse un collarcito de perlas, ¿no? Y me dice, te han salido unos granitos aquí. Pues hija, no me voy a poner un collar de sandía hasta que lo vea, ¿comprendes? Pues ya que más me da, pues no me pongo nada. Pero si con gafas... Si no me cuido. ¿No ves, hijo? Con gafas veo más que tú, con gafas. ¿No ves, hijo? Pero tienes otras cualidades, tienes cualidades como tienes... Tienes cualidades, pero tienes... Pero ver no ves mucho, José María. Señor, yo veo perfectamente, mira. ¿Cómo ves perfectamente? Lo veo todo perfectamente. Pero ¿cómo dicen que ves perfectamente? El otro día, mira, llega a casa y lo veo abrazado al perchero, ¿eh? Besándolo diciendo... ¿Qué se ha estropeado en la calefacción? ¿Qué vas con abrigo? ¿Esto es ver? Si creía que era yo, el hombre. Ella sí, que el otro día llegó a casa y estaba abrazada al repartidor del butano en vez de abrazarse a mí. No nos parecemos en nada, además. Yo era la bombona. ¿Ves cómo no ves? Que la estaba entrando en la cocina. ¿No ves, José María? Señor, qué veo. Veo perfectamente. Pero, pero, ¿qué culpa tienes? Si eso no es uno... A ver, vamos a ver, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Ahora qué ves? Dime tú, ¿qué ves? Claro. Dame las gafas. No, las gafas. Ve si no ves. Dame las gafas enseguida. ¿Qué es por aquí? Dame las gafas. Bueno, toma las gafas y no me des... Oye, alegaré, alegaré... ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, 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 dame! Claro que sí. Malos tratos y crueldad mental, ¿comprendes? Por Dios. ¿Qué? ¿Estás herido? No. No, si no le duele. No. Es que no... Mira. No tenemos vida interior. Como no tenemos vida interior, no le duele. Yo tengo un tallo aquí. Tienes vida interior. Pero... ¿No decías que no...? No, no, sí. Pues nada que... ¡Tápase, hombre! ¡Ay, ocúpate de tus asuntos! No ve, no ve, pero... Súpa mal, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya está. Vale. Bueno, un aplauso para la fiesta. Anda, siéntate aquí. A ver, usted que es una chica, así. Es un chico, sí, no, por la niña, ¿eh? Porque es una inocente la criatura. Bueno, estate quieta. Levántate, que te arruga por detrás. ¿Me da el bocadillo? Ponte bien... Ponte bien el traje, que te arruga por detrás. Dame el bocadillo. Y no te pongas los carcetines. Ponte los carcetines. Viene y no moleste a los señores, que estamos molestando. Dame el bocadillo. Muy calla, mamá. ¿Qué quiere? El bocadillo. ¿El bocadillo de qué lo quiere? De panceta. Pues te lo vas a comer de tortilla. Mira la tía capricho. ¿Me has dicho que me lo iba a hacer de panceta? Me lo ha hecho de tortilla y acá ya que te voy a dar en toda la boca. ¿Me voy a decirle a tu padre? Yo se lo diré cuando lo vayamos a ver sábado a la cárcel. Venga, toma. Ah, soy una criatura inocente que no sabe lo que dice. Come y no hace ruido y no molesta a los señores. Mira pa'lante. Ella es artista también, por eso la llevo al cine, para que se vaya acostumbrando. No moleste a los señores. Come y mira pa'lante. No eches miga por delante. El señor le ha echado toda la miga. No te coma la carcetina y comete el bocadillo y no me haga la bola, ¿eh? Levántate. Te carruca por detrás. Es el traje de los domingos, ¿eh? No me ha traído otro de panceta. No te tra... Mira la tía Caprichos, le voy a dar en toda la boca a su vida y a su padre. Anda, ¿quiere cantar una canción para los señores mientras no nos echan la película? No, porque no van a decir algo. No van a decir nadie nada. ¿Quién va a decir nada? Si luego echan la película, la vemos y ya están, mientras no lo serán. Porque ha pintado tu bolera, la sol delirio real. Súbretela para acá, súbretela. Y no te come la carcetina, venga. Es una monada. No, 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 no cante con la boca llena, mujer. Anda, sí, sí. Te voy a dar en toda la boca, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Hemos tenido un poco de problemas, unos cuantos problemas con el invitado y entonces vamos a hacer unos cuantos juegos para divertir al personal, ¿no? Para entretenernos. Hemos hablado con el productor y nos ha dicho que nos sobraba una pequeña cantidad del presupuesto y hemos decidido tirar la casa por la ventana. Ahora vamos a sortear, entre todas las personas que nos han escrito, un magnífico viaje a Castelldefau. Es que recibimos miles de postales. Cantidad de cartas que nos escriben, por ejemplo. Y vamos a hacer a esta. A ver qué nos dicen. Venga. Nos gustaría que nos dijeran qué hay que hacer para participar en el precio justo. No, eso se nos ha apelado. No, pero nosotros también recibimos muchas postales, ¿eh? Sí. Uy, recibimos... ¡Boo! Uy, a veces incluso más. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a proceder, pues, al sorteo. Sí. ¿Verdad? Vamos a sortear y buscar una mano inocente que nos saque una carta. Una mano inocente por aquí. A ver, a ver. A ver cómo estamos de manos inocentes. Ay, pero que suena. Escúchame que te saque todo un poco, cochina. A ver, a ver. Me está tragando aquí tontería. A ver esta mano. Tiene que comer bien. No sé, no sé, no sé, no sé. Cuidado que se acercan estos tíos, ¿eh? A ver esta mano. A mí que nos acerquen a ti, ¿eh? ¿Qué opinas? Nos acerquen a la tontería. No, está casada. A ver. Esta mano. A ver, a ver. Mira, esta señorita de aquí. Esta señorita, ¿qué dice? ¿Quiénes son estos? Oiga, por favor. ¿Usted vendría a sacar una postal para... Un momento, joven, ¿eh? Aquí la niña es una inocente y no se mueve para nada de lado de su madre. Solo es un pequeño sorteo. Nada, ni pequeño sorteo ni nada de eso dicen todos. ¿Qué carta ni nada? La niña no se mueve. Tú cállate que te voy a tanto la boca, ¿eh? Aquí, quieta al lado de la mamá. La niña no se mueve. Pero es que es la única niña que hay. Nosotros nos gustaría que... ¿Cómo que la única niña? Busquen bien que habrá más niña. No, pero... ¿Quién debería... Oiga, que no la coca. ¡Oh, pero... Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... Pero... Pero señora... ¡Cállate... ¡Cállate! ¡Qué hombre! ¡Vale a mi mamá! ¡eh, de baal! ¡animávatla! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Vale,inters! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! Bueno, ya que con las recartas y esas cosas hay problemas de buscar manos inocentes y todo esto, nos vamos a inventar otra cosa. Voy a hacer un juego de manos para todos ustedes. Alguien me da diez duros y yo los hago de que parecen para siempre. A ver, ¿tú tienes diez duros? Sí, perdónenme que la haya molestado señorita, pero ustedes me disculparán. Perdónenme en un momento que lo he interrumpado y que ustedes están trabajando y yo lo comprendo. Pero es que a cierta edad pues ya tenemos unas retenciones de que comprende usted. Y tenía que ver, principalmente más que nada, felicitados por este programa. Que es un programa estupendo. Porque son ustedes unos artistas y ahora, perdónenme que a esta edad me he emocionado un poco. Porque no me diga ya, 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 ya. Bueno, sí, sí puedo ser tu abuelo, hijo mío. ¡Ay, qué criatura más mona, eh! Y con los ojitos de azul, ¿qué tiene? ¿Tú de qué color lo tienes, hijo? Este lo tiene un poco de agua de mosquete. ¡Ah! No se me ofenda, ¿eh? Que lo hacía. ¡Ya es puñetero! ¡Qué risa de puñetero tiene! Y el otro se lo ha servido hasta que no te apaites aún tan joven, ¿eh? Y con esta gracia que tienen que saben cantar, bailar, hablar, todo lo saben hacer, estas criaturas. Yo les quería felicitar porque estoy muy emocionada de ver que hacen tanto por el espectáculo y por todo. Y porque a mí también me gustaba mucho, yo soy muy seguidora de los programas de la televisión, estos que se hacen aquí en San Julgán. Muchas gracias. No, porque yo quería preguntar, ¿ustedes saben dónde está el lavabo de señoras? Sí, sí. No, porque tenemos una cierta retención y de esta de allá se encontrará la tercera de allá. ¡Ay, qué mono este rubio! ¡Es muy gracioso, eh! Le encuentro una cierta gracia y un encanto, ¿eh? Mira, le voy a dar un beso, no se preocupe, porque a esa de la señora no se lo enfadará, se está permitido todo, o sea, ya sé, ¿eh? Mira que le voy a dar un beso, es decir cosa guapo, mira que es mono, es decir... ¡Ay, ay, ay! ¡Pokemonada! ¡Ay, qué buen becero, eh! ¡Pokemonada! ¡Eh, qué buen becero! ¡Eh, qué buen becero, eh! A tu amigo un poquito de régimen no le vendría mal. Sí, tampoco, sí. No, pero a mí me gusta más. La van a acompañar. Tú quieres más, espigatito, me recuerdas a mi difunto, mira que te digo, ¿eh? Le voy a dar un beso, que me hará unas cosquillitas que ya no sé, ya. ¡Ay, es que esta de la señora es despermitido todo, es verdad o no, ya, ya no, somos, somos inofensivas ya, ¿eh? Te doy un besito, ¡ay, qué guapos! ¡Ay, señor, qué monada! Ya sabía yo que me haría unas cosquillitas y ahora a ti te voy a dar un besito como se jodaba a mi difunto. Mira, le decías que ve, ¡ah, sí, sí! Mira, ¡ay, qué monada! ¡Cuidado, hijo, cómo me bajas ahora, eh! ¡Bájame! ¡Baja! ¡Baja que te da! ¡Baja, ya te quiere dar una cosa, un momento joven, que les quiero dar! ¡Baja, ya es muy poca cosa porque, claro, con las pensiones que tenemos ya me diréis, pero mira, hijo de dos, lo repartiste, hoy hay algo, ¿verdad? Con mucha alegría y con toda la gratitud por todo lo que hacéis. ¿Quién es usted? ¿Usted es autodefonista del programa? Oiga, pues, ¿sabe dónde está el lavabo de señoras? Porque, claro, esta de allá tenemos una retención, ¿verdad? Y muchas gracias, tenga, que usted también es muy amable y muy simpático y todos cumplen y trabajan mucha gente en esta casa, ¿eh? Esto se muere, tenga, tenga, acéptemelo, es de una pobre pensionista, ¿eh? Que me recuerde, gracias que sois muy amable de todos. Ánimo, honorato, que es la penúltima. Boquita abierta. Mastica bien. Que tiene frutitas cortaditas, asadaditas, señoras. Traga, honorato. Boca limpia. Y esta para los vecinos. Traga, honorato. ¿Esta? Sí. Bueno, estamos muy contentos de que hayan venido a visitar nuestro humilde hogar, porque, ¿verdad? Y viendo como vivimos en el mismo rellano, él aparecía como un... Cállese. A honorato no le gusta que hablen cuando ve televisión, ¿verdad, honorato? Sí, comprende. Hoy el programa parece que estará bien. ¿Por qué? Porque es a la sardá, aquella que hacía un programa que era un cagarro. Cállense. A honorato no le gusta que critiquen a nadie que esté ausente. Pues a mí sí que me gusta la trinca. ¿Por qué? Porque me gusta más que la sardá. Sobre todo el rubio de las gafas me gusta a mí. La sardá tenía más mérito porque lo hacía ella sola. Y estos son tres. Pues precisamente por esto me gusta más la trinca. Porque son tres y cuando no miras el uno, miras el otro. La trinca. A ver, a otro cagarro ya. Te aburres, ¿verdad, honorato? ¿Una pastita? Tú no, honorato. Esto es gula. Ya has tomado el yogur, honorato. Ah, pues yo sí que comeré unas pastitas. El yogur, honorato, es un engaño a bobos. Perdone, señora, pero reanima la flora intestinal. ¿Verdad, muchacho? Aprenda de sus hijos. El yogur es un cagarro. ¡No cagarro, ni tanto cagarro ya! Por favor, no alboroten. Honorato está haciendo la digestión. ¿Verdad, honorato? Pues yo me río mucho con la trinca. El rubio de las gafas. Cuando se viste de señora, está fantástico, ¿verdad? Ah, no. A mí, como mujer, me gustaba más la sarda. ¿Cómo? Me excita. Ah, ¿sí? La sarda te excita. Pero si tú no te has excitado desde... Yo qué sé, ¿cuántos años tienes, niño? Pues honorato no se excita desde... ¿Cuántos años tienes, honorato? Debemos ser de la misma quinta. Igual hicimos la mil y juntos. No, señor. Honorato no ha hecho el servicio militar. ¿Verdad, honorato? Tiene los pies cabos. Ah, a ti también te hicieron cabo, ¿te acuerdas? O sea, trinca seguro que no han hecho la mili. ¿Por qué? ¿Porque son objeteros de conciencia? No, porque son inútiles totales. ¿Y usted dónde hizo la mili, querida? Pues seguramente en el mismo batallón que la sarda, para que lo sepa. ¿Qué insinúa que esa eximia actriz es también un travestí como usted? Sin faltar a mi madre, ¿eh? Le advierto, joven, que honorato es cinturón negro. Ataca, honorato. Otra pastita. Juan Cagarro de cinturón negro, será honorato. Adiós, adiós. Ya. Honorato, lástima que esté haciendo la digestión del yogur. ¿Por qué estas pastitas son de rechupete, honorato? Qué bien lo estamos pasando, ¿no? Sí. Deberíamos reunirnos más a menudo. ¿Puedo tutearte? Por supuesto. ¿Verdad, honorato? Pues tú, en cierta manera, me recuerdas a la sarda. Qué agradable que es usted. ¿Verdad, honorato, que es todo un caballero? Las manos quietas. Al final hay malicia. Las manos quietas, he dicho. Caray, está bien, hombre. Bueno, ¿qué dices? Hombre, una cosa es que venga mi mujer al programa y me tenga que disfrazar de mamarracho, otra cosa es que este tío se propase, ya está bien, ¿no? Pero si no la han notado la mano, José María. Hombre, ya está bien, ¿no, caray? Pero que el hombre no tiene más parte de su hijo, José María. Pero era un cabrón, hombre. A ti me han dado un bofetón y también me ha aguantado, ¿no? Sí, este hombre está pagando. Mira, va a caer. Espera, espera, espera. El guión me decía, el padre de familia va a irse encima con los gatos. Sí, bueno, bueno, pero una cosa es que, mira, yo estoy, ya estoy de frente. Si tú le metas mano, no. Pero bueno, es un amigo, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué te dice? Si me dice que me lo traigo, ¿no? ¿Qué te dice? Si hay humor, llenarás al altar del telón, el escenario, el escenario. El escenario nunca puede parar sin pesar, debe continuar el deber de un artista samar, el escenario. Si tienes un grano en plena erupción. Oye, oye, ahora, ahora jugamos a mirar, ¿cómo van a poner atrás para hacer el final, no? ¿Cómo van a poner...? ¿No? ¿Sí, nada? y no dejarás sin pensar, hay que continuar hasta el fin, hay que disimular, el mundo es un show, el show es un punto de ilusión. Ahora, ahora cantaremos la habanera y me echarán agua, ¿veis aquello? ¡Ay, madre, no! Y esto, esto será la vena. ¡Ya! ¡Madre mía! Ahora tocará el piano, como el ministro, yo toco el ministro. Perdón. Si tu hijo te hace mormón, tú te miras de todo y arriba de los monjes, el show nunca puede parar sin pensar, debe continuar hasta el fin, hay que disimular, el mundo es un show, el show es un punto de ilusión. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, ya se ha terminado, gracias a Dios. ¿Has grabado el vídeo? Sí. Pues hala, ya puedes cerrar la bolsa de la basura. ¿A quién le toca bajar la bolsa hoy? ¡Aquí! 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 ¡Aquí!